Música el otro tiene tres mil y él tiene dos mil seiscientos, o sea suéltame ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿este pasa? ¿está bien? ¡muy madre! ¡que tenga la mañana la gripe del modo no es esa mierda! ¡te cacho! ¿qué fue? esto huele whoo ok ¡oh alonde! que ha- ah stopicando, no? ¿Qué se esta tomando? ¿A la esta tomando? El E otra es stream La esta en stream Si si Manosealo 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 Oye Esperate Esperate Aguanta 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 Espérate, espérate, espérate Siéntate, siéntate Siéntate en dat Siéntate en dat Ya estoy, estoy, estoy Añame, añame Siéntate en dat Cuidado 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 Se está cagado Ya se está cagado Ya se está cagado Añame, añame, añame Añame, añame, añame Oye, estoy en cabrón Isto, coño No, no lo sé No lo sé No, no lo sé No me fired No lo sé A LONE O eso a LONE vino a manosear a la gente Lo manoseo a DAT O creo que ni se habla con DAT Ni se habla Creo que nunca le he hablado a DAT Y lo matoseaba Nunca he hablado con DAT A lo hiciste eso Oye yo esta cagado Alicina que un desconocido de la nave venga a manosearte Wevam No cuando no se vio que era LONE Le dio un galletazo wevam Cuando vi que era el cabro de LONE Ya puta ya fue pep Uy Acaba de llegar PAKA Con el teleport creo Llegará? Llegas o no llegas? Llegó a lo van a matar ahí A lo de Ahora creo que lo matan a Taiga Yo pienso que DAT Yo pienso que DAT Es bueno Claro que si veo Osea DAT es 2000 de oro BKB es 4000 Podría tener ya DAT Pero no tendría la BKB tan pronto Nos vamos a ver que tan bien usa su BKB No? Con DAT Podría ir a buscar al NP por ejemplo Pero bueno Deciden que no Uy lo mataron al gotito A ver A ver Uy no Darmao Que buena que buena Uh no Le chuparon a Darmao la leyenda wevam Lo van a matar Lo mataron Puta mataron al Timber También se cayo como un pedo wevam Panamu por favor Lo mataron a Patamu Hijo Dismar Esclavo sexual A ver A ver A ver A ver Le van a pegar ahi A BKB creo que si Uy Llegó ahi el mono Lo van a pegar Y se lleva a dos pins ahi Termina muriendo Tiene BKB ahi Amar va a ser BKB Uy se murio ahi en En Sacret Llegó ahi Paka Paka se quiere pelear Amar que va retrocediendo Tienen ahi la lanza ahi a Amar Parece que lo van a matar ahi a Darmao 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 Y solamente mataron a Panda Uy el smog de hoy eso Uy no 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 Ahora si si se hace rosa Se hacen rosa si Lo es si se hace rosa No Ah si se hace rosa Perdón Perro Paka se esta terminando su satanic No importa nada Paka se esta terminando su satanic No importa nada A ver Yurai quien se encontro un patamu Parece que lo va a matar Uy no Uy no Uy no Uy no Uy bien 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 Lo mataron a lo de Lo mataron a lo de Lo de A ver A ver Parece que lo van a matar al mar Bien lo mataron al mar Lo mataron al mar No 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 Ya no importa No importa No Se murio tambien Sacret Evo Mi corazon me duele No Evo Ya escuchame Ahi pueden matar a BZM A que tiene BKB No me la container A ver A ver A ver Paka se tiene que ir vaqueando Tiene que tener cuidado Tiene que tener cuidado Paka lo va a intentar matar Se va a ir por el kill A ver Eh No tiene a Cheetah Sabe que no tiene a Cheetah Uy cuidado con Paka que no tiene Pero tiene su satanic Así que no creo que lo maten Se va a hacer satanic Wadon Por que tiene la gema ese Que se la den a otro Wadon Que ese no cargue la gema Porque necesita slots Para comprar items No se si el Curious le iba a servir mucho Ah porque No tiene mucho daño físico En el otro lado Creo que tiene mas daño magico Entonces Aunque el mono se hace No 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 Retiro lo dicho El mono hace buen daño físico Wadon Junto al Mars Creo que esta huevada Es daño físico tambien Me sale? Uy Lo van a matar ahi Uy no Si lo mataron Un huevon Y yo pensando que si aguantaba Y yo pensando como un huevon Que si aguantaba A ver Déjame chequear como fue la pelea A ver Como baboso hablando Y pasa todo lo contrario No? Digo Muere en una arena Muere en una arena Que si un lugar Lo alguno Más de en una arena Uy no Como lo que Toma No No Te la… No Dejame que Deslevenido Lo terminaron matando a pacas, gente Oh my god Mira, está con su satanic ya Yo quiero saber, lo que quiero ver es si se cura Con la satanic apretando su tercera Eso es lo que quiero saber Lo otro es que su tercera se activa Si este es stuneado O sea, si tú estás con la tercera Y están metiendo ahí las lanzas Los cachajitos Ya, y te stunean Todos los debiles están armados A ver No, sacre Aguantó, aguantó Lo que se llama atrás A ver, ahí puede ser Lo mataron a la DEA No sé cómo, mierda Lo mataron Uy, lo cancelaron ahí A nivel TP Uy, si le hace daño, no Si le hace buen daño Uy, se cura, huevo O sea, ala Con razón saca Porque se va curando Porque se va curando Entonces si se cura con la satanic Estoy viendo que se cura Ajale Oh my god Se pagó ahí el logre Inmediatamente todos retroceden Porque se acaba de pagar Se acaba de pagar Pandamu Todos retroceden inmediatamente Mira, está rompiendo Que así se rompe ahora Mira, huevo Que así se rompe ahora Jajaja A la mierda Oh no Lo pudo hacer BKB, huevo La lanza fue muy precisa La lanza fue tan precisa Que pagas lo pudo hacer BKB Bueno Qué importa Pagas ese bye bye Maldito Maldito No puede ser Partida Así que lo que tengan A este Dota, a la larga, el Morphling va a ganar. Sacred salió con dos rings de los templos. Tiene ocho de armadura. ¿Más recio? Buenas noches, no hay cricks. Primero huevón que me saluda bien, huevón. Ni siquiera bien, porque es buenos días. Ay, de verdad, buenos días. Pero siquiera se preocupa, pero... Al menos se le saluda. Muy bien, chatín, pompín. Pompín. A la otra ni se da. Ahí está. Dos máscaras. Uy. Ah, se está muerto. Qué asco, esa huevada. ¿Te da cuenta cómo robó cuando era la tercera? Roba más fuerte, creo, me parece. O sea, no roba, solo que golpea más rápido. Razer, da más golpes. No es que robe más rápido. ¿Preso? Azul, no sé, la veo muy verde, primo. ¿Qué ahora es así? Azul, todo mal. Ah, la pez es así. Azul, es primo, primate. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Es bizzasta, huevón. Ya fue, huevón. Azul, miren, encima, miren lo que encuentra, causa. ¿Y Timado está vivo todavía? Está muerto, no. Está muerto, ya vamos a jatear, entonces. Bueno, ya se me mete tempranito. Exacto. ¿Qué, casa? Hay de ser muy temprano, huevón. Hay de ser muy temprano, está bien. ¿Pero no es mejor para ningún equipo en esta quality de TI? No hay día. Uy. Mano, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Va a morir Kunkka también, huevón. Kunkka está muerto, huevón. Kunkka se comió la trampa, huevón. Una trampa maldita. Una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Uy. Ese clock suicida. Con el Razor muy fuerte, huevón. No, 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 no. ¿No le cayó? No, sí le cayó. Ah, super, se va a morir todo el universo, vieja. No muere, no muere, no muere. Y no muere. El morf, el morf. Está ahí, está muerta. Uy, uy, uy. Galeta soda. Y eso le da aire, le da aire. Le da oxígeno, huevón. Ese pancho está cagado, huevón. BKB timing is pretty key, and you're getting that build up to recover on Pakadz. It's a big sacrifice losing your time, Nito. I think he doesn't feel too bad about it. I think he does a good kill here for this ISL. I think he does a good kill here for this ISL. Yeah, you're still pretty happy. It's the same as it's rapid. I'm going to work it. Uh. Uh. Ayayay. He's dead. He's going to run for a Super Bowl. No, no, no. No, no. No, no. He's still with Arkeny. He's still there. He's still there. He's still there. And this. And it's that fire. Knock us a 3-1-1. I'm going to run with strong. The strong. Oh. That's for them in the strong. Puto, no. Igual ahí está Atemper. No. He just got hit by the strength of the range. He's just getting hit by the Guardians. He's being a triples. He's just getting hit by the covers. He doesn't have to do anything wrong. He's got hit by the Pacer. He's going to win a thousand dollars. He's going to win a new one month for that one. And he's getting hit by the Tanker. Aquí es donde se acaba el doctor. Un par de mechas más y GG. Dice que la fija de Diego era 2-0 a favor de Thunder. Me cansé. ¡Ay! Vive. Ahora Lancey no tira ulti? Tiro de tirado. Ahora Lancey no tira ulti? El viejo tiene meta B. Spicy. Bueno Lancey no tiró ulti por eso vivió mucho este huevón. Rayo? Se usó el mechas, se tiró a pitas, todo. No tenía para morir en el aire nomás. Gusta me lo probó. Tira el ulti, tira el ulti. Tira el ulti, tira el ulti. Tira el ulti, ah impresa. Tira el ulti. Tira el ulti. Se va a morir en el aire. Bueno si pueden pelear, pueden pelear, pueden pelear. ¿Con qué te vas? Mira lo que hace Chatín. Nooooo. Nooooo. Si, 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 si va, si, si, si. Noooo, nooo. A, PARTE, 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 PARTE LÍC! Ahora, ahora! Ahí está, habrá chapado el por 80, habrá chapado el por 80, es un chamán, ese aún sí es chamán, ¿eh? Ese aún se ha echado el chamán, el señor es muy chamán, lo que hizo el Kunkka ya fue dar su vida ya para traerlos, y se pagó, se pagó hasta el Kunkka, mira, con su beca, con su beca vea el morgue va a estar recontra bien parado, y lo bueno es que tiene el Razor, cuando copia el Razor tiene todo huevón, corre muy completo cuando roba Razor, se lo va a chupar al, a la templa, habrás metido al 2-0, ya saben, ya saben, ya saben, el Kunkka 4 está dando resultados, dicen, It's still down, a piece in here from OG, pero no contesto al juego, con la saga es muy bien, el Storm ya se mostró top, es el problema cuando no sabes que está pasando dentro de Roshan y te metes desesperado, están forzados siempre, ¡oh! Lo está robando, lo está robando, lo está robando, se va a parar. Igual también se va a parar, concha. Están parando, están parando bonito. ¿El Clog cómo vive, huevón? Se están echando a cuatro R's de Clog y el Murphy estaba solo. Oh my god, esto es mal trade, huevón. El que ahorita no tiene en la cabeza, Matthew lo abusa. ¡Ah, su dedé, huevón, qué lechero! ¡Pues, huevón, sí! ¿Cómo estará la espalda de Pakas? ¡Oy, uy, uy! ¡No tocando, no tocando, no tocando! ¡La recontra, viejo! ¡No tiene que mechar! 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 ¡No! ¡No, hice mana! Oh my gosh. ¡Oh, OD! ¡Qué rico throw! Habrá chapao. Habrá chapao, por no... ¡Pishtaco! ¡Pishtaco! ¡Pishtaco, bro! Alucina que defirme su vieja sea Pishtaco. Su tío es un chupacabra. ¡Ahí se! ¡Tu viejo es galos! ¡Ah, tu viejo es galos! ¡Ah, tu viejo es galos! ¡Chucha! ¡Lajajajajajajajajaja! ¿Quién es un buen target? La Snap. La Snap es un buen target. Si matan a la support también. Puta picante eh. Puta están bien smokeados. Chafaron posición galos. ¡Quierre a la mare a Pompín! ¡Pompín tiralo! Tira algo. No está muerto Pompín. ¡Ya pero ha muerto 2 Super! ¡Está bien está bien! Bueno, tienes Kale y tiene... El Reza está muertazo y lo desarmó. Se están chupando la pinta a los dos Va a morir el estor Va a morir el estor No Oh my lord Están ganando la mecha todavía 3 por 2 Chuchu se pagó Chuchu se pagó Ya jale Ya jale Otra española Mi amor ¿Dónde estás? Cuidado se fue a hablar con el levantacentino Puta, ese reje de pede todo Oye, el Kunka 4 ¿El Kunka? El Kunka más 4 Y lo van a cobrar Oh Vuela, ¿no tiene share? Ahí mecha Tenga, mecha, tenga, mecha Se pagó el share Tenga, mecha, mecha Esa arma A ver, a ver, a ver Levanta Bien Bien, 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 buena mecha Al otro, al otro, al otro, al otro Yuragi Yuragi Él va a poder blingar Pero ahora Tepa No, 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 no No, no, no Ahora van a chocar a Roshan Salen 14 segundos Se van a meter Papo, por favor, piensa Viejo, déjame ir a dormir No, 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 no Fíjate, Roshan, por favor Métale un espelcito Ya no sale Ya metieron Ah, 40 segundos más Es refer, papi, es refer La pareja es que el española no entiende nada del Dota A ti también No, no, no sabe nada del Dota Uy, buen smog, mano, buen smog Tiene un buen war seteado encima ahí Ya lo sabe, lo sabe, ok, se lo huele Uy, moque, 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 moque ¿Lo moque? Uh, 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 uh. Noooo, de nuevo noo. Aquí solo coincerem en esta canina. Ramrez Bean se mov había unos ya pone el CLUSP El C Curtin corron a la mierda de triplir Mi viejo Chaman, lo habrás ido. Vamos Roberto Se ha logrado mantener su propia zona, jugan muy bien en TH, solo evitan, su smoke se bajó en Vision, estaban bajo una caja y OG no pudieron capturar, así que llegan el ángulo que necesitan, siguen intentando bajar la caja, el secret es tan tan tanqueo, que es solo una rosa, el AR es el que quiere tomar la rosa, y ahora hay una oportunidad, y ahora hay una oportunidad, y vean por esa presión en la tierra, cerrar la mapa, y hacer esto para poder ser una buena idea. Para los que quieran usar el limote de Thunder con... lo pueden canjear por 900 de mana, creo que hay una opción de canjearlo por 900 de mana, pero es mejor si te hace su huevonazo. Ya ganó esto ya, no hay forma de que gane. Ya taparon el backdoor. No lo van a defender ni a plomazo. Hija de Iwo, 2-0 para OG. I feel like bardo. ¿Qué? ¿No es un story para vender ahí? ¿Qué fue? Uy, última mana, última mana, última mana, última mana. Uy, 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 uy. Está muerto, está muerto, está muerto. Queso, comió Queso, comió Queso, comió Queso. El ratón, el ratón comió Queso. Ratón Pérez, ese clock nunca vuela. No, la templa ya no le hace nada al margin. Tiene mucha armadura, pero... Es un bot. No lo hice para nada. Y te querías ir a dormir temprano. No dejan ir a dormir, viejo. Y vamos otra vez. BZ, es el último... ¡Ahora! ¡Oye! ¡No te creo! Vivieron todos, viejo. Ah, se tiene que escapar. Tiene que escapar. ¡Párate, párate! ¡Párate! Aquí lo canta, aquí lo canta. Se va la I, dos segundos. No pudieron matar ya. Tiene que escapar. 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 Ya está. Se va a encontrar los Megacreps. ¡Ahora vamos! ¡Megas up! ¡Hanso, canta! Atahooji defiende este uno, Thunder Awaken, es un poco difícil para el juego número 2, pero hacen que el vuelto suceda. Zip en BZM, solo va a encontrar uno esta vez. Esa será Dark Mago, en el full-off damage, justo por ahí. Reset de nuevo. Yuragi, X está fuera. Tienen el TA. Ese gran uno, Dark Mago, Zip. Thunder Awaken. Puede ser aquí. Zip en nuevo, BZM, va a seguir corriendo. ¡Cantalo, tío! ¡Pollo! ¡Ictur! ¡Ictur! ¡Cantalo, Ictur! Hermano, Ictur. Yo lo cantó Ictur. Yo lo cantó, ya. ¡Cantalo! Go next, Ictur. Estaban las gente festejando, ¿qué fue? Esa gente casa... Sí, hermano. Terrible sonso, ¿no? Tenerle Harry Styles. Ahora sí jugó bien su Tony. Ahora sí se reivindicó, pues. O ese de Pandamus, se ha comprado otra vez en la Subtempo. Causa, la mía. Checa. Checa esa joroba. Checa esa joroba. Esa taberna en Moe. Oh, mi vieja metió la lavadora en mi Subtempo, huevón. Esos seres no pegan tumba. Oh, my God. Oh, ¿qué fue? Sí, Jake, están jugando Dota 1, Jerico. Creo que debería ser un free Amar. Sí, huevón. ¿Lo peor que haces es jugar Scardy? ¿O es medio, huevón? No, no, no. ¡Qué rico! ¡Mira! ¿Qué cosa? Qué rico. Las redes venían esas veces. Sí. Y... Que era un coleada, hombre. No sé, pero bueno, ¿qué hablas? No lo sé, Rick. Contra Shaker es tela. El terrible es madrón, huevón. El terrible está bien. El Ember es muy bueno contra el terrible. El Ember es muy bueno contra el terrible, huevón. Es un medio contra Kuka, Kuno. Era Morg de nuevo. Era Morg de nuevo. Era Morg de nuevo, huevón. Queen Shaker contra Daz en TV, huevón. Es un juego muy interesante. Es un juego muy emocionante, en realidad, de draft. No, no, no era. ¿Estaba en el terrible o era Morg de nuevo? Dale duro, dale chapa, dale duro, dale chapa. Vamos a creer números. El Ember robó la runa, eh. Cuatro runas, mano. Cuatro runas. Está ahí, gata, que se ve. Se ve. Suelco de cachos. Se está viendo. Ah, sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No toca! ¡Ay! ¡Solo! ¡Solo! ¡A la niña, huevón! ¡Solo! Ya no venga, ya. Ya no venga, ya. Ya no venga, ya. Para la hueva está yendo, ya. ¡A la niña, solo, huevón! Ha estado solo y ahí ya te peo muerto el otro, huevón. Y ahora ha matado solo, huevón. Ya es para la hueva, está yendo. Es que retiene el fallo. A los que, mira, los están rodeando con ese huar, huevón. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, que muera, que malas son, que malas son. Sí, 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 sí. ¡Cumera nomás! El equipo que tiene que abortar ya, o jungla nomás. De ángulo para ir a congelar. Ese huar que tienen es picante. ¡Fran OG! Una pisurita que te robas pelado Piola El pelicho Pega tumba Pega tumba Hasta que moras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creo? Bien, Sacret, bien Pompín Eso cambiará el sistema Ayayay Se rayó, pasó de eso Ese Shaker está borracho Salió con Yappa Salió con caca, con el corbatado Salió la pinga Uy, Roshan 5,000 de oro Minuto 16 Huevón, ya ganó Secret Ya ganó Thunder Oh hermano, no te digo ni cuánto va a ganar Mi viejo chamán, no te estoy diciendo No sabes, así que todos van a empezar a usar el voz de vecina, son chamanes y todo Oh, ya tiene, ya tiene, ya tiene, muere, 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 muere sin pesar de eso Ya no le pega duro, la tumba está bien puesta ahí La tumba, la tumba No puede caer esa tumba No puede caer la tumba Primo, por favor Oh my goodness No, se murió el chatín también No, no, ¿para qué cobras? Estás cobrando Estás cobrando antes de jugar Mano ¿Para qué cobras tú, mano? Estás cobrando antes de jugar Buena tumba, mano Vamos, todavía se puede Te vienes antes de cacharte, güey ¿Para qué habrás cobrado, viejo? Yo supongo La sopa, viejo Ese War es muy gozo, güey Ese War se ha copiado en mí Uy, qué rico ese podercito Pelado Peladito Te froto la pelada El cuero es para el daño Está bien el cuero El cuero nunca es un maldito Es así, Primo Bueno, tienes que hacer Full Split Nomás Full Split Para acá tienes que tener Dos sistemas La comida de la gata La comida de la gata con leche Pasa con cereal bomba Pasa como cereal O sea, la comida de la gata le meto leche Y me lo trago como cereal Vamos a cortar vuelta La comida de la gata con leche A ver, acá está cagado Uy 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 Ya, 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 ya Está bien, está bien Ya, ya, zafa, zafa Zafa, zafa Mano, este juego Este juego está bien bonito Para ganar Así Estaba hermoso, Primo No, no, no Pasó lo que tuviste Ya Ya Quiero saber Qué están haciendo Quiero saber Qué tienen Huevón Bueno, el Dota estaba ganadísimo El Dota estaba recontraganado Mano Va a dejar este roso El Dota estaba en línea No, no Es el Shard 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 La arena Es el Shard Es el Shard Es el Shard Y ese Shard Y ese Shard Empuja, no Cuando así esté Estudiado Creo que empuja ¿Smog después de Rosa? Shard Sound Y ese Shard Smog Smole después de Roshan, mano, ¿dónde? ¿Qué está pasando? Bien, 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 bien. Bien, weón, bien, no casas. Eso fue eso, weón. No le cagó el Shaker, se va a ir en punta. No me echaron con tumba, weón. Puso la tumba en Roshan. No es cierto, ¿no? Ya me estoy asustando, ya. Estoy debajo, weón. Mago. No, 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 no. Exes out, they've got the Ember, little B there. Trying to inshore the turret, but they missed time. I'm going to the... I'm going to the... Ops. Chew. Assumere. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Las copias a la tumba, papi Demoran las copias, ¿no? Sí, pero sí lo hacen Coda suya, no Ese mano, te lo juro que Tyga ha hecho todo el Dota, weón Esa tumba de mierda, weón No, el weón se ha parado bien al comienzo, ha hecho mucho, weón Yo lo he visto, pero como ha jugado con su bota marrón, ha estado parado con la tumba de level 2, weón Sí, weón, ha hecho mucho, weón Tiene buen control de mapas, sabe dónde mover, weón Está movido muy bien, weón, parecía una veneca, weón Veneca, no sé en qué está Parecía veneca de Rizzo ¿De Rizzo? De Rizzo, como linche Sí, lo haré ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 No lo clavó ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Igual no pueden arrancharse Por ti Tiraron el Holt ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranquilo, papi Por qué tiras tus poderes al cual, no estas habiendo nada Va sin vacunas el Ember, pero no vale simple Skype dq y t y z y manage l me s at s s ¡Pero mete el Jete Barco! Ya va, 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 va No muere, no muere, no muere Uy, se está enfermo ¡Nos tiene mana! ¡Nos tiene mana! ¡Vete, vete, vete! ¡Vaquea! ¡Ya fue! ¡Ya! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! La fisura lo salvó, weón ¿Por qué no le alcanzó, weón? ¿Por qué no le alcanzó? No, no entiendo ¿El mana? El mana, sí Con dos zorrins debería... ¡No, es que ya había! ¡Sale Roshan, weón! ¿Qué tal el timing, weón? No lo han visto, no lo han visto, no lo han visto, no lo han visto No lo han visto, no lo han visto, no lo han visto Quiero de los dos decir, weón El Andai necesita Ghost, no más Ya no muere nunca A ver, esa... Puta, se tropa al hookah Sumado El ATF, él va a tomar el Aegis Y ahora sí, ya se puso verde La torta en el Husker puede ser muy, muy anóyente Es como si... No hay que cambiar, porque... El Hooker no ha cambiado de item El Tiene que chapar al Shaker también Ya hace mucho, ya se hace el Shaker es tan riesgo de dar su puertas La pelea se amplió La Chapurón a Shaker esta buena Una otra Y es otro Y es otra Y es otra Por qué así, viejo? Por qué simplemente no baqueas un toque? No hay follow up Te curas Luego tiras refres y tienes otra No, no, malo, malo Farkas está en el un año con el I.F. Sky, slow, ATF en un poco de peligro Uragi tratando de despedir este está ahí Uy, este es un regalo Uy, este es un regalo Yuragi, si está ahí, Uy Uy, 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 Uy no tiene renan, no tiene renan Uy, 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 Uy Uy, 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 Uy 8 8 8 9 8 ¿Smoke? ¿Smoke? A ver, a ver, a ver... Los de OG también van a smokear, se van a encontrar en el río Se va a armar una pelea en el río En el río Rimac Rompe... Uy, 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 uy Uy, ¿qué es eso? Puta, se me murió Maxi ¡Que no muere! ¡Que muere! ¡Que muere! Bien, 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 ya se murió, murió Se pagó, se pagó, suave, suave Tiene reflexión, tiene reflexión Tiene reflexión, tiene reflexión, tiene reflexión Tiene BKB, pero por las huevas, ese Uff Murió, 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 murió Tiene reflexión, tiene reflexión, el nano El nano, el nano, el nano, el nano Tiene que aguantarse, nomás Es tirar todo en one, porque Estas mechas son con Bayou, así que tiene que guardar Otro BKB Dale, por favor, Grave ¡Oh! Mira, 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 mira Puta, no hubo follow No hubo follow en ese eco, viejo No hubo follow en ese eco, viejo Se ha apagado hasta Hasta Putin Pekaz tiene Tiene refre, pekaz tiene refre Tiene refre, pekaz tiene refre Y va a matar a todos, huevón ¡Refre, refre, paka, paka! ¡Dime, mime, refre, refre! Sander, Sander Sander Tiene VIVA, la Queen, huevón Sabe, sabe, todavía, todavía No... Se murió Tyga Se muere, se muere, se muere Amar Ah, tiene Ace, pero no tiene VIVA No tiene VIVA Yara, huevón, todos están vivos, eh, oje CREI, 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 CREI VIVA, VIVA, VIVA VIVA, VIVA No, 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 no Tiene VIVA, PAKAS No, no Puta, el Shaker ha hecho de todo Y nadie le ha metido el dedo al polpito El Shaker ya hace mucho viejo Tiene Octary No puede dejar VIVA Hay un Centro tirado, huevón, ahí, en Roshan El CUNCA también hizo DIVA El Centro sigue tirado, huevón En Roshan De los Rens, van a ir de todo KUNCA no tiene VIVA, huevón Van a ir trono No tiene meta aún Es peligroso también, hacer high ground así High ground, perdón, trono No mueras así, padre No, qué haces Ya, despídete, despídete Sí, estás cagado Despídete de tu nueva parte nomás Ya, despídete de tu nueva parte Mano, un Dota ganadísimo Un Dota súper ganado Es muy estúpido, weón Mi vieja Mano, un Dota ganadísimo, weón Un Dota ganadísimo Un Dota ganadísimo No puedes tirar a la basura, weón No puedes, no puedes tirar a la basura un Dota así Chuchuá, te ha ganado, chuchuá Te ha ganado, pelado bráser, weón Ocho, ibas a sacarla la vuelta A la vuelta mamá Sacarla la vuelta mamá Ocho, ibas a ir a la mano Ocho, ibas a ir a la mano Ocho, ibas a ir a la mano Mira cómo esto juró, es Un gran competencia Por supuesto, Thunder Awakened Ustedes ganan un chifo de estos chicos Pues yo estoy llevando una cosa De esta una pelea Verena Se entretenece mucho Durante esta Serie de Best of 3 Pero el OG Prove a tener la mejor Team aquí hoy Y sabes lo que significa Jonathan ATF Él aconse que el Japs Era un Dota yeah ¿Cómo van a perder un Dota ganado así, weón? No puede ser posible, weón. Esos errores, weón. Yo estaba ganadísimo, weón. Estaba para llevar nomás a huevado. ¿Por qué me...? ¿Por qué...?